¡Hola! Bienvenidos de nuevo a Loli Style TV y hoy quiero presentaros un vídeo que nos pidió una de las seguidoras de nuestro canal hace un tiempo, pero hasta ahora no he tenido tiempo para hacerlo y es una review sobre el vestido que hice para el desfile que realizó Le Petit Macaron en el mangacé. En la imagen anterior os he mostrado el outfit completo y ahora quiero empezar a daros los detalles un poco del vestido. Para la parte de arriba del vestido utilicé un patrón base con pinzas y lo modifiqué. Era un patrón de una blusa y lo que hice fue cortar desde aquí hasta la cintura, que era lo que yo iba a usar propiamente dicho para hacer lo que es la parte superior del vestido, que quedó, si lo podéis comprobar por aquí detrás. El vestido se quedó con unas pinzas que no sé si se ven aquí, las pinzas aquí detrás de la blusa y por delante pues igual tenía sus pinzas. Después, bueno, se me ha olvidado comentaros que la tela que usé es algodón, la tela negra es algodón, comprada en una de las tiendas del centro de Sevilla. Y después la tela roja, esta que podéis comprobar aquí, esto es tafetá rojo de tornasol con un brocado en terciopelo rojo un poco más oscuro. Y esta la compré en una tienda por internet que se llama telas.es, que dejaré el enlace más abajo en las observaciones o en la descripción del vídeo, perdón. Bien, seguimos con el tema del patronaje del vestido. Después, bueno, el resto de las blusas lo deseché, como en las mangas, etc. Y le puse unas tiranzas, unos tirantes sencillos, porque quería un JSK, no buscaba un OP. Y le puse, en lugar de ponerle la apertura en la espalda, se la puse en uno de los laterales con una cremallera. Después, la falda va completamente fruncida a mano, porque mi máquina de coser decidió que el tafetán lleva doble capa, lleva el tafetán y encima otra capa de algodón negro, y mi máquina decidió que el fruncé era demasiado como para coserlo ella, así que tuve que coserlo. Me dejé un poco la yema de los dedos, pero bueno, mereció la pena. Creo que el resultado mereció bastante la pena. Le recogí, porque como podéis comprobar, la falda lleva una apertura... A ver, que no veo. Se ve. Lleva una apertura la parte negra de la falda y los lados se los recogí hacia arriba para que se viese el tafetán por delante. Y por detrás es totalmente liso, solo que es un poquito así, más corto la tela negra, más corta que la roja, para que se vea por debajo. Después, como adorno, decidí hacerlo lo más sencillo posible en cuanto a adorno, porque quería que se centrase sobre todo en el tafetán de terciopelo, porque me gustó bastante, y quería que toda la atención fuese hacia eso. Entonces, en el adorno escogí una pasamanería de algodón, también comprada aquí en Sevilla, en rojo oscuro, del mismo color que el tafetán. Lo siento que me sobró. Y lo puse en el borde del escote, tanto por delante, como por detrás, y en la estirada. En la estirada también le puse un poco así, haciéndole una blondita, para que, bueno, no estuviese tan liso. Y, bueno, también la cruz esta decidí ponérsela, porque al principio la pinta. Esta cruz, de plata, un regalo de mi abuela. Y, bueno, al principio iba a usar un camafeo porque me encantan y tal, pero, bueno, después decidí que mejor le ponía la cruz, porque hacía también mucho tiempo que no la usaba. Y me parecía un toque diferente al camafeo, algo así más gótico, más de mi estilo. Y para la cintura, bueno, pues yo quería algo que, bueno, que tapase un poco el frunce de la cintura, que no me gustaba que sirviese mucho. Y quería que para la parte de detrás tuviese un lazo, que le diese un poco de gracia al vestido, ya que la parte de atrás era totalmente lisa. Entonces, pues, le puse, como podéis ver, con la misma tela negra, hice, no sé cuánto mire, creo que son dos metros. Dos metros de largo y de ancho, pues, no sé cuánto puede tener esto, porque lo corté un poco al cálculo. Y le hice un lazo, que una vez el vestido puesto, pues, lo anuda y te hace un maravilloso lazo de trazo. Y va sujetado con, a ver, que lo quite esto, que os enseño. ¿Veis? Va sujetado con unos lacitos de raso, chiquititos, para que no se vea mucho. Pues, si lo de aquí, me pongo aquí dentro. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Hacia detrás. Y se anuda en la parte de atrás. Y bueno, pues, creo que poco más puedo deciros sobre el vestido. No sé, un poco más puedo deciros sobre el vestido ya que es bastante sencillo, bastante simple. Cuando hago los vestidos para mí no me gusta complicarme la vida con diseños intrincados, me gusta diseños simples y que sobre todo la atención se vaya a las telas y los adornos que no le quedas poner, ya que un vestido cuanto más sencillo más juego da a la hora de combinar con peinados, con accesorios, a la hora de cambiarle cosas. Bueno, me gusta hacer eso, vestido simple. Y además con este vestido lo que pretendía es que toda la atención se fuese a la tafetán, ya que fue una tela que encontré por casualidad porque no pensaba comprarla, pero en cuanto la vi me enamoré de ella y la compré sin saber siquiera lo que iba a hacer con ella y después me vino la inspiración y salió este vestido. Y bueno, ya que aprovecho y os hablo un poco de lo que yo llevaba en el pelo. Pues en el pelo lo que hice fue rizármelo completamente con las tenacillas, mi pelo es súper liso, no tiene gracia ninguna. Y lo que hice fue cogerme no una cola con el pelo completo, sino más o menos de la mitad para arriba de la cabeza, me cogí una cola alta, me rizé el pelo entero, tanto la parte que quedaba suelta debajo como la de arriba, y la de arriba fui cogiéndola con pinzas de roete, así alrededor de la cola, a mechones, para que quise la sensación de volumen, como los peinados típicos de la época de María Antonieta. Y después la parte de abajo me la recogí así un poco también con horquillas, la recogí así un poco hacia el lado, que me quedase aquí en cascada. Y en la cascada de aquí del pelo lo que llevaba eran estas flores, bueno, llevaba dos negras y dos rojas, para que os voy a enseñar las dos, que son iguales. Llevaba estas florecitas negras y estas rojas, las rojas son un poco mayores que las negras. Y las compré igual en una tienda del centro de Sevilla y a las cuales les puse una pintita, para poder cogerlas al pelo, ya que las flores pues las venden solitas. ¿Qué más? Ah, bueno, también en el pelo llevaba dos flores negras de raso, no lo sé. Esto sí la llevaba, llevaba el moño aquí, como os he contado, con todos los rizos cogidos en piezas y ahora pues esto lo llevaba así puesto aquí. ¿Cómo me fue pareciendo? Yo fui cogiendo las flores y las fui poniendo como me fueron gustando. Las flores estas igualmente venían sueltas, venían así hechas con las pelitas aquí en el centro y tal. Y venían sueltas para ponerlas, bueno, pues en tocados, en sombreros, lo que quisiéramos. Yo lo que hice pues igual le puse una pinza para poder cogerla bien a cualquier tipo de moño o incluso algún sombrero que se me ponen pues se las he tachado. Y después, la joya de la corona, del tocado, era esta flor que, bueno, digo, ya que el vestido estaba inspirado en la época de María Antonieta y tal y tal, pues digo que es un peinado María Antonietesco sin plumas. ¿Sí? Me faltaba algo. Y encontré esta flor que realmente es esto, que era la flor sin plumas ni sin nada, de tul. Un tul muy fino, pero la verdad es que me gustó bastante como era. Y yo, bueno, y bueno, también tenía las cositas estas aquí en el centro. Y bueno, pues con algunas plumillas y algunas cosas que tenía por aquí por casa, pues le fui poniendo, le fui pegando, le pegué algunas plumitas de color pardo, de lunares, nada sé, las que me fueron gustando y alrededor pues le puse estas flores así negras, un poco más largas. Y esta pluma es de pavo lea. Me gustó, me la puse creo que era aquí así, un tocado, entonces quedaba todo el tocado enrizado y eso y la pluma. Un tocado de pluma que coronaba, que coronaba un poco el peinado. Después, bueno, pues las botas que llevaba eran de funtasma y unas medias de encaje de flores de body line, si no recuerdo mal. Los pendientes fueron un regalo, así que no sé de dónde lo sacaron. Y tanto la pulsera que llevaba como el anillo y la gargantilla eran handmade, también lo hice yo. Bueno, la gargantilla es una gargantilla gótica de Avalorio que hice hace un tiempo y que me pareció que la verdad contaba muy bien con el resto de la ropa. Y bueno, ah, bueno, llevaba debajo del JSK, pues llevaba una blusa así, con el cuellecito por aquí, el cuello barco, de... bueno, no, era como una gasita, una gasita de estas que no se planchan, sino que vienen arrugadas y que me gustó bastante porque las bandas son muy sueltas y venía aquí cogida con unos elásticos, entonces quedaba así como un macho bastante bonito. Y me gustó mucho el resultado de esa blusa con el resto del vestido y eso. Y bueno, creo que hasta aquí puedo contaros sobre mi vestido, no se me ocurre nada más. Si tenéis alguna pregunta o resolver alguna otra duda, no podéis enviarme vuestras preguntas, que, bueno, está la falta de contestarlas, siempre y cuando sepa contestarlas. Así que, bueno, muchos besitos, y hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!